La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Faltó al 28 de febrero Faltó a la autonomía de Andalucía No respetó la lucha de un pueblo que salió a la calle Para decir que quería ser igual que el resto de España Y que quería tener un debate propio Y yo llevo años escuchando a la derecha de Andalucía Decir que las elecciones no se juntaran con ninguna de otras elecciones La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con desahogo, que no toca Que se lo diga a otro ¿Cómo que no toca? Él nos va a decir a los andalucía ¿Cuándo vamos a tener un debate propio Para tener un gobierno fuerte Que defienda los intereses de los andaluces? No, mientras esta presidenta tenga fuerza Y tenga el apoyo de los andaluces Rajoy no va a venir a decir a la Dancía Cuando toca y cuando no toca Hablar de los problemas de los andaluces Y con su apoyo que vamos miles de personas salieron a la calle y aquí en esta comarca en esta tierra lo viviste y miren ¿por qué Rafael Escuredo salió a la calle? ¿por qué le pidió a los andaluces que le acompañaran? que Andalucía merecía un debate propio que Andalucía tenía que tener un debate propio y que tenía que tener igualidad con el resto de los ciudadanos de este país y además llevaban 10 meses diciéndome que hiciera elecciones 10 meses llevaban diciéndome que convocara elecciones que yo no las había ganado que me daba alergia a la burna y cuando las convoco porque Andalucía lo necesita para ganar un año gritan y chillan ¿por qué? ¿por qué gritan y chillan? porque saben que han hecho mucho daño en 3 años mucho daño a miles de familias como decía Miguel Ángel es que han dejado 600.000 para aún más de los que había cuando llegaron que hay trabajadores mucho más pobres que la gente trabaja mejor y cobra menos porque le dicen a muchas empresas o cobráis menos o se van 10 de vuestros compañeros a la calle eso está pasando y la gente se aprieta el cinturón a más no poder para salvar el empleo de su compañero claro que ahora tienen miedo a las elecciones claro que la tienen porque saben que el pueblo andaluz es sabio y después me dicen no, es que además se quiere ir yo creo que a la mayoría no sé en qué idioma se lo voy a decir que yo quiero ser la presidenta de Andalucía porque es mi pasión con mi compromiso y aquí me quedo porque es aquí donde quiero estar aquí aquí me lo están con los andaluzes si ellos me hacen el apoyo voy a ser la presidenta de Andalucía me abra un poco de tiempo es que esta tierra y yo no quiero que se lo voy a decir presidenta, 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 presidenta y yo no te quiero porque quiero a mí nadie me ha mandado a Andalucía a representar a los andaluzes nadie me ha mandado a Andalucía y nadie me ha dicho, como dijo él ayer va a perder calidad de vida, pero ¿qué calidad de vida? si esta es la pasión de un andaluz representar a los andaluzes a mí nadie me tiene que decir oye, además te va a quedar cuatro años, yo me voy a quedar lo que quieran los andaluces que me queden y cuando tenga su confianza, aquí voy a estar al frente de mi tierra siendo la presidenta de todos y todas las andaluzes eso es lo que quiero por eso digo que ayer vino mal, como un alumno repetidor, con todas las asignaturas pendientes y sin ofrecer nada a Andalucía y le decía yo a los prohibistas, digo, parece que su problema era yo porque él quizás pretendería presentarse a las elecciones en Andalucía, sin decirle a los andaluces lo que va a ser porque ya lo he visto, ya lo he visto ¿recordáis cuando dije lo de la los ratones están contentos porque no saben que van a votar al gato? o aquí el gato se ha comido un montón de ratones en estos tres años muchos ratones en estos tres años ha hecho demasiado daño a la gente y además me pregunta bueno, ¿y usted con quién va a pactar? eso también lo había escuchado, ¿verdad? no por qué va a pactar, sino con quién era más mordo, ¿con quién? ¿por qué no con quién? yo ya se lo he visto a mí con claridad voy a pactar con los andaluces con los nueve millones de andaluces y aspiro a tener una mayoría suficiente para ser una presidenta libre, libre que pueda defender Andalucía en Madrid y donde haga falta que nadie me chantaje que nadie pretenda manipular el gobierno en el que estoy yo le he dado la boca a los andaluces porque ha habido un momento en que ella no podía hacer todo lo que quería hacer por Andalucía porque había quien le había puesto fecha de caducidad al gobierno que había dicho este verano decidirán los militares de un partido y yo dije, no, ni siquiera del mío van a decidir los andaluces porque Andalucía es una ponderante ponderante de todos los partidos los andaluces son ponderantes pero me interesa si no se habla con uno no se habla con otro pero se habla así, ¿verdad? hace dos semanas que no sabía con quién pactar que nadie me iba a hablar y ahora todos tienen que pactar con todos ¿verdad? bien bueno pues no voy a pactar ni con el PP ni voy a pactar con ninguno de los dos ¿y por qué no voy a pactar con ninguno de los dos? porque el PP ha hecho mucho daño mucho daño a Andalucía mucho daño a las familias en Andalucía porque nos ha quitado cosas tan sensibles como la independencia y lo sabéis bien que estamos sacando a pulmón la independencia un 80% eso son 3 millones de euros al día 3 millones de euros al día y sé que todavía hay dependientes que tienen el derecho reconocido y a los que no se está haciendo frente y nos está haciendo a pulmón o un gobierno que nos ha recurrido una ley antidesahucia que lo que quería era proteger a las personas en su vivienda que si además habían perdido el empleo que no perdieran la vivienda que era la dignidad y también nos la han recurrido es que nos han recurrido y además por 3 veces la subasta de medicamentos y encima nos dicen que era irresponsable hacer una subasta de medicamentos que ellos no lo harían claro ellos como lo van a hacer prefieren que ganen más las grandes industrias farmacéuticas a costa del bolsillo de los trabajadores por eso lo doblan ha sido tanto ha sido tanto nos han llevado un plan de empleo nos han quitado nuestros recursos cuando Andalucía ha cumplido con España lo habéis visto esta semana que lo he dicho que también se han enfadado porque Andalucía ya ha cumplido con España porque ellos dijeron que era imposible cumplir con el objetivo de decir si no se privatizaban hospitales si no se cerraban servicios públicos si no se echaban empleados públicos a la calle si no se recortaban educación si no se recortaban en becas al comedor y Andalucía ha cumplido manteniendo todo eso y les ha producido jaque dolor de cabeza porque ayer no pueden decir no hay que cerrar hospitales hay que imponer el copago hay que recortar en becas hay que sacar a niños hay hijos de trabajadores de la universidad porque la universidad es muy cara ayer no pueden decir eso porque Andalucía lo ha mantenido y ha cumplido ya yo espero que Rajoy en una de estas visitas de fin de semana de fin que se va a pegar ahora que venga que cumpla con Andalucía como Andalucía ha cumplido con España porque es de derecho y porque lo merecen los andaluces eso es lo que yo espero pero no vamos a gobernar con ellos ¿cómo vamos a gobernar con ellos? con quien ha gobernado con tanta insensibilidad con tanta crueldad con quien ha generado tanta desigualdad en España que ha dejado a tantas gente en el camino pero tampoco vamos a gobernar con otro que no dice lo que quiere hacer yo no voy a gobernar con quien vino a Andalucía a insultarnos porque me insultó a mí me llamó fontanera creía que se va a vender conmigo porque me dijeran que era fontanera yo estoy orgullosa a más no poder se le ha ido a un fontanero en la niña como la inmensa mayoría de los niños que se ha ido a un mundo de los papeles de los papeles que se han sacrificado para que se han convertido lo que ha sido ¿qué ha sido la autonomía en Andalucía? ¿qué ha sido sin eso? ¿quiénes son hoy concejales y alcaldes de todos los rincones de Andalucía si no son hijos de profesores de jornaleros de camareros de fontaneros de albañiles de amas de casa de cuidadoras de enfermeras son hijos de hombres y mujeres trabajadores que gracias a la autonomía son hoy los alcaldes alcaldes y concejales de su pueblo quien se mete con el orillo de un pueblo que está hecho a sí mismo trabajador con mucho esfuerzo que ha trabajado mucho entonces yo no puedo gobernar con ellos igual que quien dice que no va a pagar que si usted no paga no le puede pagar tampoco a los profesores ni a los médicos ni puede abrir los colegios ni los centros de salud yo no voy a permitir que eso se ponga en río con Andalucía y tampoco voy a gobernar con quienes todavía no han llegado y ya no les salen las puestas con Hacienda que me digan a mí que eso de que ha encontrado 120.000 euros en un par de días para pagar Hacienda hombre por Dios sabemos todos lo que cuesta ¿verdad? 120.000 euros y trabajando mucho tiempo se reúne ese dinero y tampoco vamos a gobernar con quienes tienen como referente a Diego Callepero a Sánchez Cordillo y al sindicato del campo porque eso no es lo que quiero yo para Andalucía y sé que no es lo que quiero los Andalucía con esa gente con foto vamos claro que no nos conocemos bien nos conocemos muy bien en esta forma nos lo conocen bastante bien bastante bien ¿por qué vamos a gobernar ni con uno ni con otro? ¿con quién vamos a gobernar? con la gente con los andaluces que no se preocupen más que no hagan más cuentas y las cuentas las harán después del 22 de marzo y se darán cuenta de por qué Andalucía de nuevo los ha castigado en la urna porque no aprenden porque no respetan no respetan la autonomía de nuestra tierra la voluntad de nuestra tierra y no respetan a nuestra gente no se puede venir aquí a decir que no toca hacer elecciones que no toca hablar de los problemas de Andalucía que no toca que los andaluces digan quién quiere que le gobierne y cómo quiere que le gobierne y encima venir de vacío y no darle a Andalucía lo que merece y lo que es suyo pero nosotros sí estamos aquí para dar solución a la gente a los problemas de la gente solo prometiendo lo que vamos a hacer solo eso nunca más porque quien promete más que lo que va a hacer es que no lo va a hacer ¿verdad? es evidente cuando tú no dices voy a hacer mucho y dices no si con los recursos que hay no tiene para tú hacer tanto es evidente que prometen lo que lo van a hacer nosotros y nuestra prioridad ¿cuál es? no dicen que la crisis va a pasar para mí lo peor de la crisis sí porque hay miles de personas en el par y miles de personas que están sufriendo la desigualdad y que han perdido muchos derechos y el campo de batalla está hundiendo de gente que lo ha pasado muy mal ¿pero qué es lo peor que lo peor ha pasado? pues si lo peor ha pasado lo tiene que notar la gente lo tiene que notar la familia lo tiene que notar y el peor han sufrido estos siete años de crisis y lo primero el empleo todo lo que hay en Andalucía se tiene que poner al servicio del empleo todo todo y no voy a parar ni un minuto habéis visto que esta semana también han chillado han gritado que si se iba a mediar la junta electoral que si estaba gobernando no si espera me voy a estar aquí el 32 de marzo si he dicho que voy a adelantar las elecciones para ganar un año que me voy a quedar aquí el 32 de marzo no voy a perder ni un minuto en Andalucía ni un minuto y chiqui y obrite hemos aprobado un plan de construcción sostenible que mañana se va a empezar a trabajar ya mañana mismo con más de 500 millones de euros para dinamotar las empresas en Andalucía y el sector de la construcción sostenible no el de la especulación el de la construcción sostenible ¿sabéis cuántas empresas se han salvado en Andalucía en el último año gracias a la construcción? muchas que no han cerrado muchas gracias al plan de la Junta de Andalucía pues ahora va a ser mucha más y mucho empleo muchos trabajadores de ese sector de la construcción que ya no tenían esperanza de volver a trabajar y el centro de trabajar y mañana mismo se pone a trabajar a funcionar el plan que hemos aprobado también han visto más que aprobemos un plan para autónomos un plan para autónomos que hay 500 mil autónomos en Andalucía que han sufrido mucho en esta crisis que nos han frido impuestos que nos han frido impuestos porque ayer decía el mundo de la cultura nos han pasado un 8 o un 21 pero y los feriantes y cuántos autónomos han pasado de pagar un 8% un 21% que abren la persiana solo para cubrir gastos cuando a la sierra no tienen ni siquiera beneficio eso no está pasando en muchos comercios gente que está trabajando y solo ganas para pagar pues claro que hemos aprobado un plan de construcción 100 millones para los próximos dos años para apoyar a nuestros autónomos que son muy importantes si queremos querer riqueza pues también les ha parecido mal a ellos y también he dicho y a partir de todos los planes de empleo joven y de más de 30 años que tenéis en los ayuntamientos que lo habréis visto aquí en Antequera ¿verdad que sí? todos esos planes todos se van a romper a poner en marcha ¿por qué? porque son 60.000 chavales que no se han ido a Andalucía que se han quedado en su pueblo con su familia con su mente y mucho con su primera oportunidad y hemos tenido que llevar a los alcaldes a racha para que los pusieran en marcha lo primero que decía es que no los había llevado el dinero le mandamos el dinero no, no han mandado lo suficiente por adelantado por adelantado que se los mandaron y cuando ya no tenía excusa los han puesto en marcha porque sabían que era bueno que era bueno para miles y miles de chavales en toda Andalucía pero como yo iba para Andalucía me decían Susana, pero yo tengo 31 me quedo fuera o 34, 35 pusimos otro plan para mayores de 30 años que también está funcionando muy bien con los ayuntamientos y mientras dure la crisis esos planes van a seguir con los ayuntamientos en toda Andalucía y no vamos a distinguir quién gobierna o deja de gobernar a todos por igual porque no quiero que nadie haga en Andalucía lo que Rago y nos hace a nosotros a los andalucíes discriminarnos porque aquí hay un gobierno de izquierda y eso no lo piensan en el buen rincón de Andalucía y ahora hay otro problema que también se quejan ¿cuántos mayores de 50 años nos han parado y han dicho tengo 52 años ya no tengo esperanza de volver al rato o tengo 53 o 54 sobre todo hombres que no tienen ni esperanza de volver al mercado laboral eso no es mucho que haya miles de hombres sobre todo hombres en Andalucía que piensen que ya no son útiles con 50, 52, 53 años eso sería inhumano volver los ojos y no ver esa realidad pues claro que vamos a poner en marcha un plan para mayores de 45 años y lo vamos a poner este mismo mes este mismo mes en febrero para atender a miles de hombres que necesitan y merecen una segunda oportunidad y es de derecho y van a tener el gobierno y sé que no se quieren comprometer no se quieren comprometer con algo que es muy importante para nosotros que es el ferrocarril lo decía Abiel y lo decía Javier el algecira Bobadilla es decir no es posible que hasta Europa ha dicho la necesidad de invertir en el algecira Bobadilla sabe el potencial que tiene que en esta comarca se va a notar y mucho en el Puerto Seco y que estemos todavía hoy reclamando algo que además no solo es de justicia sino que es que es económicamente muy necesario que lo estamos pidiendo el gobierno lo están pidiendo los ayuntamientos lo están pidiendo las empresas los trabajadores los sindicatos hasta Europa y es lo único que no quiere escuchar el algecira es que tiene que licitar quien o no quiera en el primer trimestre de este año si queremos que en el año 2020 esté terminado es que si no no va a ser posible de qué estamos hablando cómo va a haber dinero para la alta velocidad y para la conexión del levante y no va a haber dinero para el principal puerto de España que es el puerto de Algecira y su conexión con Bobadilla y el puerto seco y el anillo ferroviario aquí en Antequeno es que eso no se lo puede explicar a nadie solo se puede explicar si con un interés eso sí que es un interés partidista tanto que le gustan los intereses partidistas al presidente del gobierno es que esto clama ya al cielo que estamos todavía hoy pidiendo por enésima vez que se invierta en Andalucía en algo que va a ser rentable no solo para Andalucía sino para el conjunto de la logística y del transporte en España que se invierta en un puerto que está compitiendo además con el norte de África que son muchas las empresas que pasan ya por Andalucía por Málaga por Motril es decir que la red de puertos de Andalucía es muy potente y que Andalucía está situada en un enclave único para aprovecharse de eso pero yo no voy a esperar a que Rajoy haga lo que tiene que hacer en dos semanas en el Consejo de Gobierno vas a aprobar la declaración de impacto autonómico del puerto seco de Antequera para que se abriben los cambios de los políticos y nadie diga que esperamos a los que están haciendo lo que tiene que hacer y después de él haga lo que tiene que hacer conmigo no podemos perder un minuto no podemos perder un minuto y todo lo que genere empleo todo todo se tiene que poner en marcha de manera automática todo no hay tiempo que perder porque si es verdad que la recuperación es posible tiene que ser posible para mucha gente no para unos pocos decían estos días España va a crecer al 2,5 pero perdón yo quiero que crezca todo el mundo a mí no me va a ir que los que le va muy bien muy bien crezcan al 2,4 y la inmensa mayoría crezcan al 0,1 no, no tenemos que crecer y todo y que la beneficio para todo y ahí ahí también le pido sensibilidad al gobierno de España tenemos un sector agroalimentario potente lo sabéis, ¿verdad? muy potente hay muchos jóvenes que se están refugiando de nuevo en ese sector en nuestro campo en nuestra agricultura y además que lo están modernizando reteniendo el valor añadido pero hay algo objetivo que son las cosechas que son las cosechas y este año no ha sido un buen año de cosecha y a mí no me vale que todavía hoy digan no, ya pensaremos cuando veamos los datos si rebajamos o no rebajamos las peonadas eso lo dice allí que no conoce el campo porque quien coloca el campo en Andalucía sabe a día de hoy ya que va a haber miles y miles de trabajadores del campo que no van a reunir las peonadas y que no van a tener derecho a una prestación sobre reconocer el campo en Andalucía que no van a tener más buena que la gente ya sabía que no van a tener de dinero que no se puede hacer de dinero con eso con eso no se puede hacer de dinero que no que ya es hora que diga tú no ves por todas espero que el fin de semana que viene cuando venga que sí que se bajen las peonas que se da cobertura a muchos y muchos de verdad trabajadores familias completas en Andalucía que lo pueden pasar muy mal y todo todo lo que tenga capacidad de crecimiento va a crecer en Andalucía igual que el turismo yo voy a pasar todavía más por el turismo sabéis que este año nos ha gustado muchísimo somos líderes nacionales podemos ser líderes internacionales para eso hay que romper la estacionalidad aquí tenéis un patrimonio una riqueza que es de toda Andalucía que son nuestros dolores por los que vamos a seguir apostando para que tengan ese reconocimiento dentro del patrimonio y vamos a seguir apostando de verdad porque yo estoy convencida que eso va a generar riqueza y va a generar empleo y también le vamos a pedir a los empresarios del turismo que queren empleo de calidad que si el turismo va bien le tiene que ir bien también a los trabajadores trabajando más y cobrando menos eso es fundamental el empleo de calidad en nuestro sector que es un sector muy importante para Andalucía por eso digo tenemos muchas cosas por delante muchas muchas tenemos que seguir invirtiendo en investigación que es convencida que ese es el futuro Andalucía cuando digo que Andalucía va a pegar el salto que lo puede pegar es invirtiendo en investigación en talento en trayéndose de nuevo a sus jóvenes que están fuera se han ido grandes investigadores jóvenes de Andalucía de los que hemos invertido muchísimo la familia y la ayuda muchísimo y estamos hoy en universidades de Europa o de América cuando deberían estar aquí y vamos a poner un plan de retorno de ese talento ya antes de que finalice también este mes las que vuelvan y lo vamos a hacer con las universidades que están de acuerdo que saben que eso es hacer Andalucía competitiva eso es mejorar la productividad de Andalucía y nuestro talento retenerlo aquí en nuestra tierra Andalucía tiene muchas cosas que hacer en los próximos tiempos muchas y sabemos donde llevamos nuestra tierra pero también sabemos que todo esto es muy importante que es crecer crecer porque para repartir hay que crecer dice que quien no crece nos paga ¿verdad? pues quien no crece nos genera empleo y su gente nos vive mejor y eso es lo que queremos nosotros para Andalucía pero somos socialistas y eso es muy importante somos socialistas y un socialista sabe que en un momento de dificultad la gente no se puede quedar en el camino yo nunca olvido que yo me afilé a este partido donde hubo un presidente de gobierno en un momento difícil que veníamos de la transición donde a la gente le pasaba lo mismo que le pasa ahora que miran a la política y buscan esperanza soluciones que se arreglen sus problemas eso es lo que buscaba la gente en ese momento de España que mejorara su vida y la de sus hijos y miró un presidente del gobierno un presidente socialista que dijo ¿cómo que en este país van a salvar la vida de sus hijos quien tenga dinero para pagar una salida? no aquí va a salvar la vida de sus hijos todo el mundo el que tenga dinero y el que no y puso una sanidad pública y universal para todos crea la seguridad de la familia y ese se llamó Felipe González y eso es sexo de la vida aquí va a estudiar el que ocurre el que lo merezca el que tenga calento el que se esfuerce tenga la cuenta corriente que tenga su padre y puso una educación pública y universal para todos un santerista Felipe González eso somos nosotros eso somos nosotros los que le damos esperanza solución a los problemas de la gente los que no le decimos lo que le pasa si sabemos lo que le pasa es que no pasa a nosotros es que somos gente sino que le decimos cómo vamos a salir todos juntos y digo que el ser socialista significa que además de crear empleo además de apoyar a nuestros autónomos a nuestras empresas mover todo el tejido productivo hay que proteger lo que hemos construido porque estamos aquí nuestros 35 años dejados de vivienda desde España nuestra autonomía en Andalucía y eso es el ser cultural igual ese es cuando se dio una educación de calidad para todos os decía antes me preguntan ¿cómo se va a pasar? pero no me preguntan ¿para qué? si me dijeran mañana pactemos para evitar la reforma educativa y para evitar la reforma del 3 más 2 de la universidad que os bastaría claro que sí por eso sí bastaría ¿sabéis lo que han hecho por eso? han echado al medio de los trabajadores de la universidad ¿lo quieren echar? aquí no porque lo vamos a parar y voy a explicar por qué parece que 4 más 1 suman lo mismo que 3 más 2 ¿verdad? 5 bueno pues será igual 4 más 1 que 3 más 2 es igual los 4 años de grado tienen 20 el año de máster no si de 4 pasamos a 3 ¿quién se ahorra un año de beca? el gobierno ¿y quién va a tener que pagarlo? el bolsillo de los padres de los niños que estén en la universidad ¿verdad? ya se ahorran ahí un año que estudiar aquí estudiar aquí estudiar aquí no puede ser igual que estudiar fuera de aquí estudiar aquí medicina cuesta en torno a 4.500 euros ahora es que ya no es mucho ¿pero se acuerda lo que está en Madrid? 11.000 en Cataluña 14.000 estudiar aquí ingeniería cuesta en torno a 1.500 euros estudiarlo en Madrid cuesta 3.700 4.500 en Cataluña no vale igual ¿verdad que no? y diréis ¿por qué el presidente te reuniste tan rápido con los rectores? me reuní tan rápido con los rectores porque aunque ellos tenían voluntad porque se lo pidieron los estudiantes con razón de no aplicar el 3 más 2 si yo no garantizaba como presidenta los recursos que necesitaba la universidad pública de Andalucía le iba a decir el gobierno es voluntario pero si no tienes el dinero si la Junta de Andalucía no te lo da pues venga a cambiar al 3 más 2 por eso me reuní rápidamente con ellos así que ayer cuando escuché a la presidenta de Castilla-La Mancha venir aquí a decir cómo pagábamos o dejábamos de pagar digo esta señora no sabe que si yo vivo en Santa Elena en Jaén y cruzo a 25 kilómetros me voy con mi familia a 25 kilómetros al Muralier a Ciudad Real lo primero que pierdo es la gratuidad de los libros de texto después pierdo muchas becas en transporte muchos centros rurales de atención a las personas sanitarios pero es que algo tan máximo como la pobrecita del talón que le hacen a los niños que aquí es gratis a niños pagar ya esta señora no va a venir aquí a darnos lecciones de lo que es proteger la sanidad la educación y lo que es público hasta eso tenemos que llegar a explicar que se sepa cuál es el esfuerzo que hemos hecho en Andalucía en estos tres años que ellos lo saben que por eso están tan incómodos con nosotros porque lo saben y cómo han tratado la universidad y sigo la han tratado como si fueran centros comerciales ¿sabéis cuántas universidades privadas hay en España? 33 33 y dicen es que nos queremos parecer a Europa ¿verdad? si queremos acercarnos a Europa ¿sabéis cuántas tiene Francia? 3 o 4 Alemania 1 o 2 Reino Unido ninguna ¿en qué nos vamos a acercar en hacer negocio con la educación de nuestros niños? ¿qué es lo que están prevediendo? ¿que les sobran niños en la universidad y quieren que los que salgan sean los que no se la pueden pagar los hijos de los trabajadores? y mientras hay aquí un gobierno socialista con fuerza y una presidenta que tenga la confianza de los andaluces la educación pública en Andalucía no se toca eso sí que no se toca ha sido mucho el año de educación ha sido mucho el año de educación cuando digo la luz cuando un niño y viene así tiene dificultades y quiere estudiar en un colegio normalizado colegio público normal en un aula normal y tiene autismo o tiene problemas de estimulación o tiene problemas de edición de integración necesitan monitores especiales necesitan monitores de apoyo ¿verdad que sí? necesitan una atención especial para ser igual que su compañero pues eso es lo que se ha cargado la noche eso es lo que se ha cargado la reforma educativa y quienes no se dan cuenta o si se dan cuenta y no quieran que la educación sea el ascensor social el que permite que cualquier niño venga de donde venga tenga todas las posibilidades eso es un incontro patientes con nosotros no podemos estar juntos si yo no puedo olvidarlo si yo estoy aquí soy la presidenta cuando tuve beca si no llega a tener beca con un trabajador con cuatro hijas no se puede mantener a cuatro niños o tres niños a la universidad eso es imposible que estoy aquí porque tengo beca y tengo que garantizar que los que vengan después van a tener las mismas oportunidades que he tenido yo eso es ser socialista y pasa lo mismo con nuestra sanidad pública ¿verdad Javier? lo mismo es un negocio lo que quieren hacer algunos es un negocio hay quien ha llegado mucho dinero negativo mucho mucho dinero y ahora ya no pueden ganar tanto dinero y estoy hablando de los fondos de inversión esos fondos de inversión que mueven el 30% de la inversión en el mundo ya han dicho queremos especular con la salud eso es lo que ha pasado con el tratamiento de la hepatitis C y lo que está pasando con otros tratamientos que no tienen tanta publicidad pero que algunos quieren sacar mucho rédito o si no como es posible que tratamientos que valen 100 euros los estén cobrando a 25.000 o a 30.000 euros son los mismos los mismos que especular con el ladrillo y ahora quieren especular con la salud y ante eso ¿cómo nos protegemos? con la investigación siendo nuestra sanidad puntera en investigación biomédica en investigación con células madres siendo líder en España en trasplantes y donaciones así que es como nosotros nos protegemos teniendo la seguridad que tienes una sanidad pública que cuando la necesitas te va a atender que no vas a tener la sanidad que te puedas pagar sino la que de verdad necesites eso es lo que pretende por los socialistas por eso me habéis escuchado decir ni vamos a decir a este gobierno que no tenemos dinero para atender a las personas cuando lo prescribo médico ni me vais a escuchar decir que le voy a dar papelito con expropiaciones que dentro de unos años ya veremos a quién le toca el medicamento nosotros vamos a atender a las personas y vamos a proteger esta sanidad que es la más sensible que tenemos que la vamos a usar toda nuestra vida desde que nascamos hasta que nos muera siempre un nace hasta que se muere siempre la usa desde que nace hasta que se muere por eso tenemos que protegerla de verdad y esta semana hemos tomado una decisión que algún lío de cabeza ha matado lo de devolver la jornada y el salario a todos los profesionales sanitarios de Catalucia sabéis que había gente que cobraba el 75% ¿verdad? porque trabajaba el 75% eso se hizo para evitar despedir que fue lo que hicieron en Madrid despedir en Valencia y en Castilla la Mancha las famosas mareas recordáis ¿no? pues aquí los profesionales sanitarios ellos con su bolsillo mantuvieron el empleo de sus compañeros para que nadie se fuera a la calle ¿qué ocurre? no dicen que la crisis está pasando hay que empezar a devolver derechos a la gente ¿verdad que sí? y eso es lo que hemos decidido y pensamos escalonadamente yo dije no ¿por qué? si a todo el mundo se le bajó el sueldo al mismo tiempo a todo el mundo hay que subirle el sueldo al mismo tiempo claro hace 8.500 contratos en 4 días pues normal que te salgan 40 o 50 que haya errores es lógico y normal y se arreglan pero hoy hay 8.500 médicos sanitarios enfermeros profesionales enfermeras médicas de toda Andalucía que han recuperado su jornada y su salada 8.500 ¿qué se va a apostar? ¿qué se va a apostar? imaginaos hasta qué punto estamos apostando por eso el dolor de cabeza y la cara de un aire de Tarragoy que estamos abriendo los hospitales militares que ellos iban a cerrar estamos abriendo hospitales militares que el gobierno de España iba a cerrar en toda Andalucía ¿creeis más ejemplo de eso de apostar por nuestra sanidad? pero insisto no será suficiente hay que apostar por la investigación hay que brindarnos de cara al futuro y apostar por nuestros mayores y dar dignidad a nuestros mayores y a nuestros dependientes me habéis escuchado decir que hay familias que están manteniéndose con las pensiones de los dependientes de los mayores y de los dependientes ¿verdad que sí? me habéis escuchado yo he dicho abuelo y abuelas que ya no solo están comprando como he dicho muchas veces para varias casas no, no, es que están poniendo las escrituras de su casa para avalar a sus hijos o a sus nietos y con casas pagadas a 50 años las están perdiendo y están siendo desahuciadas esa es una realidad esa es una realidad que hay y a la que no se pueden cerrar los ojos y hay que proteger y ayudar a nuestros mayores que han trabajado muchísimo y claro que dependientes estáis relajados y tranquilos han trabajado muchísimo por eso este año hemos subido un 2% a las pensiones mínimas pero no es suficiente ellos no te piden ya nada para ello lo que te dicen es ¿también debía perecibir a los mayores? yo lo que quiero es que tengas futuro a mis hijos y a mis nietos que todo levante susana para todo el mundo eso es lo que te piden y tienes que tener dignidad y seguridad y también me piden muchos mayores no dejes caer la ley de dependencia yo no pienso te dicen así muchas madres muchos padres yo no pienso ya en hoy yo sé que hoy me tienen a mí mis hijos mi hijo que tiene una necesidad especial mi problema es que va a ser de ellos el día que yo no esté el día que yo falte y eso solo se garantiza con que no se toque un derecho que es la ley de dependencia que ha dado dignidad a las personas y mucho empleo sobre todo a muchas mujeres en todas las ciudades nos han puesto muy difícil este año muy muy difícil nos han asfixiado al máximo nos han recortado al máximo para ver si sería al máximo y yo pido que nos bajemos la guardia en hecho no bajemos la guardia porque eso es nuestra seña de identidad proteger a las personas tratar de manera distinta a quien lo necesita para ser igual darle dignidad respiro familiar a sus familias y mucho empleo 100.000 personas la mayoría mujeres mujeres que se hacen incorporar en el mercado laboral en una etapa ya han tardarse vida mucho empleo no bajemos la guardia la ley de dependencia no se puede tocar y esta batalla esta batalla la vamos a ganar los socialistas los socialistas en Andalucía demostrando que a culmón a culmón 3 millones de provería como decía antes 158.000 dependientes en toda Andalucía y no es que Andalucía tenga más de peligro que el resto de España es que aquí no se cierran los ojos ante el sufrimiento de la gente no volvemos la cara a los problemas y sabemos que esa es una realidad que necesita ser atendida eso es ser también socialista por eso digo queda mucha tarea mucha y yo no olvido tampoco que soy la primera mujer presidenta tan fiel eso no lo olvido nunca la primera mujer y cuando miro ahora a Grecia y dicen al uno no es que no teníamos una sola mujer preparada para estar en un gobierno en un país en Europa no había una sola mujer para estar preparada para estar en un gobierno eso es el síntoma del canto de cultivo de estos siete años esto es lo que ha pasado estos siete años que ha crecido mucho la desigualdad muchísimo y ahora está aflorando ahora es cuando verdaderamente está aflorando y voy y voy a ser madre y también pienso ahora que voy a ser madre ¿cuántos trabajadores han perdido derechos? ¿cuántos trabajadores han perdido derechos en ese tiempo? porque os decía antes que muchos trabajadores que trabajan más y cobran menos ¿pero dónde están los derechos a la maternidad de las mujeres a la conciliación a la gastancia lo que les ha permitido estar en el mercado laboral ¿dónde está eso? yo tampoco puedo olvidar eso ahora que voy a ser madre han sido tanto los pasos que hemos dado atrás que por eso quería que no podemos bajar la guardia no podemos y nosotros tenemos un instrumento que es nuestra autonomía que es nuestro 28 de febrero que es lo que pone de los nervios a Rajoy que es la posibilidad de un momento difícil complicado cuando tu socio de gobierno ya no te da estabilidad y no te dejas hacer lo que tienes que hacer por Andalucía es decir ¿qué hace la gente? ¿qué habla Andalucía? que Andalucía tiene mucho que decir que Andalucía tiene la oportunidad de decir qué quiere en el presente y qué quiere en el futuro y yo sé no sería buena presidenta si cuando no puedo hacer lo que tengo que hacer si no puedo mirar a los hombres a los ciudadanos a los andaluces y decirle estoy haciendo mi deber no le doy la voz en las urnas no sería buena presidenta y aquí no cabe en taxicismo aquí no cabe es que no me ha dado tiempo es que me hago noche pronto pero como que pronto la gente no tiene tiempo la gente tiene la necesidad de que solucionemos sus problemas y nosotros podemos hacerlo Andalucía tiene esa fortaleza y tiene su 28 de febrero y nadie nos va a hacer renunciar a lo que es nuestro y ahora vamos a decir qué futuro queremos qué presente y qué futuro y ahí es donde os pido que transmitáis la importancia de lo que somos de lo que hemos hecho yo sé la Andalucía que quiere yo quiero una Andalucía más moderna con más igualdad que no deje a nadie en el camino que trate por igual a hombres y mujeres que trate de manera diferente a quien tiene una necesidad especial para ser igual que le dé dignidad a sus mayores que han hecho mucho por Andalucía esa es la Andalucía que yo quiero que dé oportunidades a los jóvenes que no se vayan más y que los que se han ido puedan volver y Andalucía tiene potencia mucha potencia tiene oportunidades tiene sectores importantes que pueden crecer Andalucía en 30 años ha crecido mucho pero que pueden crecer ahora aún más y a gente les molesta a todos les molesta que vengan las grandes empresas Andalucía a apostar por Andalucía les molesta creer a las grandes firmas de este país a decir Andalucía tiene futuro claro que sí y si tengo la confianza de los andaluces en la urna el 22 de marzo va a tener una presidenta que no se va a rogar ante nadie y que va a levantar la voz donde haga falta para defender la unidad de España pero la unidad de los españoles iguales y para eso los andaluces tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades y no me va a callar nadie nadie pero necesito que me acompañéis que me ayudéis que eran 40 días 40 días 40 días para volver a vivir un momento importante sé que le doy testigo de Rafael de Curedo yo y todos los que están aquí conmigo y sé que aquello fue para que Andalucía decidiera cuando le hiciera falta lo que era mejor para su gente y el 22 de marzo podemos decidir lo que es lo mejor para Andalucía y para todos los andaluces así que os pido que me ayudéis que me acompañéis porque sé que vamos a ganar y bien vamos a ganar y bien y bien mejor de la primera de la nueva hay que arreglando porque yo quiero